Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy vamos con un nuevo mazo de cazador de demonios, que es esta versión build. Probablemente esta es la mejor versión de Demon Hunter actualmente, muy junta, muy de seguido con la de Últimos Alientos. Y es que está bastante potente. ¿Por qué? Porque este mazo ya existía de antes, Demon Hunter build, basado en Jaystech Oscuro. 8 de maná, 7-5, grito de batalla, lanza todos los hechizos viles que hayas lanzado en esta partida. Contra enemigos si es posible, ¿vale? O sea, los que son de tarjetear como azocular y tal, los lanza sobre esbirros enemigos, si los hay. Si no los hay, se los tira sobre sí mismo otro esbirro y así te da incluso el robo de vida que en muchas ocasiones viene bastante bien. Este mazo ya existía antes, pero no se jugaba mucho por dos motivos. Uno, porque habían versiones mejores, que ya no lo son tanto gracias al nerfeo al Artificiano Moarch, que es Demon Hunter Mission OTK, ¿vale? Con el ginoz. Luego el Demon Hunter Bruto también sigue estando ahí, se puede jugar, pero no tan útil, el basado en arma. Así es que este parece que se ha vuelto el rey de los mazos de cazador de demonios actualmente. El que os traje yo de Big no es tan potente, ¿vale? Ese sí que es bastante más off-meta. Entonces, tiene muy buenas sinergias y además con la nueva expansión ha recibido un pequeño refuerzo, que es el Kurtrus. El Kurtrus es más daño a face aún y te ayuda muchísimo a cerrar partidas. Este mazo es muy de... Contra mazo agresivo tiene un montón de limpieza contra su esbirro pequeño y tienes un montón de sanación, de recuperación de vida de ese mazo agresivo con todas tus cartas con robo de vida. Entonces, le haces muchísimo daño. Por ejemplo, a un cazador face le haces un montonazo de daño. Y en cambio, contra el resto de decks, pues tienes un montonazo de daño a face. Y con Jace repites todo ese daño a face y rematas. Antes, para ayudarte a finalizar con Jace, tenías que seguir el ginoz para hacer un poquito más de daño y tal. Aunque no era tan interesante como ahora llevar Kurtrus, que el poder de héroe está espectacular. Y aparte, el combo de Kurtrus, que es disparo fuego vil, el poder de héroe te bajaría a cero porque eres Demon Hunter. Y artistas prescindibles que te activan muchísimas veces el poder de héroe gracias a tu Kurtrus. Así es que con eso ya lo enseñé en el anterior vídeo de Cazador de Demonios, que puede hacer hasta 26 daños en un turno. De hecho, en el vídeo lo hacemos. Pues ese daño extra con esta condición de victoria extra que te da el Kurtrus está espectacularmente bien. De hecho, literalmente, la única carta de la expansión nueva sería el Kurtrus. Pero bueno, lo quería traer porque es un mazo que se ha vuelto muy potente, muy popular. Si os gusta Demon Hunter, probablemente es la mejor opción. Y aparte, en cierto modo, entre comillas, es un mazo barato. Porque solo lleva, que para algunos será demasiado, pero bueno, en realidad para los que juguéis un mínimo no será demasiado inaccesible. Solo lleva dos legendarias y cuatro épicas. Y además son crafteos bastante seguros, bastante bien. Que si os gusta esta clase, renta invertir en craftear esto. Uno es el propio Jace y el otro es el propio Kurtrus, que son cartas buenas. No son nada troll. Sobre todo Kurtrus utilizan prácticamente todos los mazos de Demon Hunter. Y aparte, son cartas que no van a rotar en la próxima expansión. En el próximo año de estándar. Así es que todavía tienen muchísima longevidad. Hasta 2023 no rotan. Y luego aparte, las otras dos épicas. Donde hay ya el Engullidor Bill. Que es muy esencial para este arquetipo Bill. Ya que es un demonio que te roba otro hechizo Bill del deck. Y aparte cuesta dos menos. Que es espectacular en este deck. Porque prácticamente todos los hechizos Billes que tenemos cuestan dos cristales o menos. Cuestan uno o dos cristales. Así es que lo podemos lanzar inmediatamente ese turno por coste cero. Contra mazos agresivos. Lo cual nos va a venir muy bien. ¿Vale? El otro hechizo Bill que no cuesta más es el azo ocular. Que el azo ocular está brutal, ¿no? Con proscritos solo cuesta uno. Robo de vida, etc. Y luego ya la otra épica que sí que rota en la próxima expansión. Y quizás es más desagradable craftearla. Son los artistas prescindibles. Pero claro, artistas prescindibles precisamente en gran parte justifica el Kurtrus. Y justifica llevar disparo fuego Bill. O sea, si no lleváis artistas prescindibles. No llevéis disparo fuego Bill. Y meter otro tipo de cartas como motor de robo. Como sigilo de prontitud. Visión espectral. La parasitaria de caos, etc. El Kurtrus en sí sí quiere rentar y llevarlo. Pero ya la disparo fuego Bill ya sí que no está justificado, ¿de acuerdo? Así que bueno. Muchísimos hechizos Billes. Explosión bravido Bill. Con robo de vida. Aura de inmolación. Que son dos áreas que tienen muy buena sinergia con tu poder de hechizo. De arcanista talentoso y mago sangriento Zalnos. Que además el Zalnos es más robo. Furia está muy bien. Mucho daño a FaZe. Buena sinergia con el arma de robo de vida. La hoja de guerra al Drachi. Y además, este hechizo por cierto. El Jace te lo castea en el rango que tú la lanzaste. Es decir, si tú lo lanzaste en rango 1. Te lo vuelve a castear en rango 1, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces renta aguantarlo, aguantarlo. Sobretodo en enfrentamientos lentos para que esté al máximo, ¿vale? Depende del ritmo de la partida, lo que le necesite. Golpe de caos. Hechizo Bill. Daño, robo. Perfecto. Tromba Bill. Más daño que puede ir a FaZe este hechizo, ¿vale? Si no hay el birro siempre va a FaZe. Y el lazo ocular que está bien, robo de vida y tal. Y luego como tenemos muchísimas cartas de coste bajo. Fijaos que tenemos 24 cartas de coste 4 o inferior. 22 de coste 3 o inferior. Nos quedamos enseguida sin mano. Así que Calavera de Gul'dan entra espectacularmente bien. A veces la Calavera de Gul'dan se te queda a la derecha de tus otras cartas de coste más alto. Pero son las menores veces que sucede. Por lo que renta mucho llevar la Calavera aquí, ¿vale? Y ya pues bueno. Con Kurt, Truss, Jey cerramos la partida. Así que vamos a echar unas partiditas. Vamos a ver qué tal se nos da. Y quería traeros este mazo porque os quiero traer en general dos mazos para cada clase. Vayan en general los mazos que sean más interesantes, los más potentes. O que traigan mecánicas nuevas. Por ejemplo, quería traeros... Como me centré en traeros un mazo con cada carta de héroe. Ahora os quiero traer un mazo con cada esbirro legendario. Que bueno, ya os traje Druida. El Druida Bestias lleva su esbirro legendario. En el Demon Hunter esta versión no lo lleva. Pero la anterior sí, la de Big Demon Hunter. Vale, Contra Mago. Vamos a ver qué nos dice HS Replay. Que renta kipear. Que tiene poca muestra de esto. Entonces no me termina de convencer. Pero vamos, la Calavera de Gul'dan a la izquierda. Si la tenéis como garantizada que la vaya a tener en proscrito. Renta quedarse lo que flipas. Esto es que perfectamente es un mago que no me hace caso a la mano. Uf, Estudios Illidari para hacer un Planear sería brutal, eh. Me lo voy a quedar en los Estudios Illidari. Aparte tenía buen winrate de kipearlo de magnicia. Se ha quedado la primera carta. ¿Será misión? Me resultaría muy gracioso, la verdad, que sea misión. ¿Qué más traje? El brujo. Que el brujo, las dos versiones llevaban el hechizo legendario. Que no es el brujo, el hechizo legendario. Aquí los Estudios Illidari todavía no los casteo, ¿vale? En principio, a lo mejor el próximo turno, si veo que es una versión así Big Spell, pues lo podría castear el próximo turno. Efectivamente es Mozaki Mage. Así que cuando robe mucho y vea yo que me renta hacer el Planear, buscaré hacer el Planear, ¿vale? Hacer Disparo Fuego Bill a tempo no está del todo mal. Pero bueno, prefiero hacer Golpe de Caos por ahora. Fijaos que su mazo no se va a sanar nada. Podemos hacerle muchísimo daño a Face y le matamos. Ya tenemos el propio Jace. Lo cual me echa un poco para atrás por el tema de tirar... Al tema de buscar el Planear. Aún así me va a rentar, ¿vale? Y lo pillamos. Tenemos ya el combo entero de Artistas. Disparo Fuego Bill. Aunque no es necesariamente lo más deseable, pero bueno. Vale, aquí yo creo que tengo que pasar. Lo que no sé es si jugar Disparo Fuego Bill. Va a tener muy probablemente Remóbal con el que limpiarlo. E incluso puede que le ayude a cargar la Multitaumaturga. Así que yo creo que voy a pasar, ¿vale? Aquí tienes tu regalo. ¡Ay, qué gracia! Y el próximo turno hago Engullidor Bill. La monedita la quiero. Puede que sea un turno antes de Jace. Eso puede ser muy interesante. Ahora tiene siete cartas. Vale. Calavera de Gul'dan. Molesta esta calavera porque no voy a poder tirarla con proscrito. Voy a hacer Engullidor. Eso no es demasiado interesante, pero bueno. Aquí la idea es el próximo turno casi seguro que hago Estudios y Lidari. Si me sale Planear seguramente me rente hacerlo. Gastando la moneda antes porque no quiero topequearla. Si sale Calavera la puedo castear. Perfecto. Puede que tenga que tirar el aura de Involación de cero al aire. Este Engullidor Bill no va a sobrevivir. Lo va a matar seguro. Va a tener cartas de sobra para matarlo. Aquí es eso. Tengo que matarle a Puro de Hechizo Face. Que es lo que hace bien mi deck. O sea, este enfrentamiento no tiene que ser malo per se. Solo que es Mago Mozaki, por cierto. Por si alguien tiene duda. Veis, Multitamaturga. Es Mago Mozaki. OTK, vaya. Un mazo OTK. De los mejores mazos del meta, si no el mejor directamente. Vale, vamos a ver. Ya me ha ucradeado la furia. Tiene ocho cartas. Es un muy buen momento para hacer el... Para hacer... El planear. Vamos a ver si sale. No sale. Estudiante Estelina Calavera. Me ha salido la calavera. Vamos a hacer la calavera. Más robo. Que sí que sé que tengo problemas de tamaño de la mano. Pero bueno, no importa demasiado, ¿vale? La robamos. Furial 2. Explosión Bravidovil. Y Artista es prescindible. Voy a tirar esta explosión a tempo. Para no milear carta. Y ese bicho se lo dejo vivo. Sé que me va a pegar 3 a la cara, pero no importa. ¿Vale? Yo tengo robo de vida con mi Arcanista talentoso. No. Ese daño no es demasiado relevante. Su daño de Esbirro. Prefiero pegarle a la cara y asegurarme de que yo le voy a matar. ¿Vale? Hubiese preferido el planear, pero bueno. Porque a él le jode bastante más el planear que a mí. Que a mí también me molesta, ¿eh? Porque yo no soy mazo de combo, pero soy parecido a mazo de combo, ¿no? Al fin y al cabo, mi combo es tirar muchos hechizos viles y luego tirar Jace, ¿no? Este se podría parecer más a un chamanes pantagón, por decirlo de alguna manera. La verdad. Vale, haz ocular, perfecto. Me sano. Aquí probablemente hay que tirar hojas de guerra al Drach y tarde o temprano esté bien. Bueno, tarde o temprano no. Ya. Aparte, lo tiro ya con la furia. Bueno, la sanación esa puede ser relevante el próximo turno. Aunque puede que quiera tirar calavera de Gul'dan así a tempo, ¿eh? Nada, lo voy a tirar ya la furia. Ese coste de mana puede ser relevante. Quiero hacer poder de él igualmente. Y la idea es que en turno 8 quiero hacer Jace, ¿eh? ¿Cuánto daño llevo ya? Dos furias, un golpe de caos. Llevamos 6, 7, 8 daños puros a la cara. Está 17. A ver si pillo tromba vil. Sería lo ideal. Él no me va a jugar minions, así que los artistas prescindibles, pues bueno. No va a ser muy útil, que digamos. Fíjate, Arcanista Talentoso es espectacularmente bueno también con la tromba vil. ¿Por qué? Porque cada uno de los procs es, en lugar de 2, 4 daños. Entonces le haría 8 a la cara. Incluso para airface, Arcanista Talentoso está bien en este deck. Mozaki, se lanza ya. Guau, me va a matar ya en serio. Duro eso. La idea es, si no me mata, ¿puedo yo sanarme lo suficiente? Porque no lo sé, ¿eh? Limpiarle sí, porque tendré mínimo los artistas prescindibles. Pero no, o sea, él se ha hecho lolín. Él ya tiene que aspirar a matarme ya. O si no matarme, hacerme muchísimo daño para que con ignición y cosas así me pueda llegar a matar. No lo sé. Además, ha tardado mucho tiempo en lanzarse. La cuerda. Muchas veces la... Me acuerdo que lo dijeron ayer en el chat de Twitch. La win condition contra Mago Mozaki es que tu rival se equivoque. Sobre todo si juegas un mazo malillo, control, que va a mesa. Yo creo que se hace pipí encima, ¿eh? Diminición de 11. Vamos a ver qué tal. Se ha hecho pipí encima. Ah, pues ya está. Pues hasta luego. O sea, ¿cómo pretende ganar a partir de aquí? Voy a hacer el canista talentoso, de todas maneras, para sanarme más. Y ya estaría. O sea, es que no sé qué piensa hacer mi rival. ¿Cómo piensa ganar? No voy a gastar el arma porque tengo Jace a la vuelta, ¿vale? No sé. Un poco raro esto. No lo veo tan necesario que hubiese hecho el Olin. A lo mejor técnicamente, materialmente tenía letal, pero no le ha dado tiempo. Ha tardado mucho en lanzarse. A ver, estoy para ser leyenda, estoy en el o bajillo. O sea, para mí el elo alto de leyenda es top 1000 de leyenda. Y, bueno, rango decente de leyenda es top 1000. Donde ya la gente tiene muy buen nivel. Son los 1000 mejores de Europa, básicamente. Y juega mazos fuertes. Aquí la gente trollea un poquillo todavía. Yo entre ellos juego cualquier mazo. Y sobre todo top 200, top 100, es donde ya es high legend, donde está el otro 8. Donde podemos sacar la referencia de que es realmente lo potente, ¿no? Se ha picado. Se ha picado. Tu oponente se ha ido. Lo he cortado porque... Alguien se ha enfadado mucho y muy fuerte. Váyate el hermano. Mira, voy a enseñar la skin. Illidan, el travieso. Los niños malos siempre ganan las peleas. Los niños malos siempre ganan las peleas. Le gustaría saber quién le regaló ese trozo de carbón. Le han regalado carbón por ser malo. Aunque la verdadera pregunta es, ¿quién o lo haría? No sé, me hacen gracia esta skin. Hay una chorrada, sí, pero... No sé. Paladín, muy interesante. Fíjate, aquí Kurtrus sí que puede ser totalmente condición de victoria, ¿eh? A ver qué me dicen aquí. Pero vamos, el mulligan genérico es el tema del arma. Contrapala en concreto, alcanista talentoso. Es que no hay muestra suficiente y demasiadas pocas partidas. El arma sí que está bien en general. Pero voy a quedar, venga. Te da ese robo de vida, te da supervivencia. Vale, no está mal, está mal. No, doble trombabil, golpe de caos. Me ayuda con los primeros bichitos. Si me hace troc, puedo lidiar más o menos bien. Herramientas de joyero, vale. Es un hand buff puro. Alcanista talentoso, con trombabil va a ser muy bonito de ver. Aquí tienes tu regalo. Aquí tienes tu regalo. Aquí es planteable, si él no hace nada, hacer golpe de caos, tempo. Sé que pierdo sinergia con las hojas de guerra al drachi, pero bueno. Para aquí trombabil simplemente lidia bien con eso. Lo que no sé es si aún así me renta. Voy a hacer poder de héroe. Intento sacarle más value a la trombabil más adelante y completo con el sigilo. Top de queado. No sé, cualquier opción está bien. Es que además, si le metes cubo divino ya un problema. Pero bueno, siempre es un problema el escudo divino. Creo que voy a hacer poder de héroe, sí. Si no hubiese toqueado el sigilo, sí que no habría hecho poder de héroe. Habría hecho la tromba. Ya hay toda la mano bufada. Aquí el arcanista talentoso con el aura de inmolación es Coptier. Y los escudos divinos siempre molestan muchísimo. A los hermanos Tempestira. A Illidan y sobre todo Malfurion les molesta muchísimo el escudo divino. Una cosa ya. ¡Hala, venga! Pero lucharemos. Vale. Estudio Silidari por cero. Ahí está la calavera. Y la voy a tirar tarde o temprano en proscrito. Aquí puedo limpiar estos dos contra un babil. Lo cual me parece bien. Pego primero. Madre mía. El arma es que para este mazo salir de arma es lo más grande. Encima de todo he pillado la mula, con lo cual muchos minions. Aquí podría hacer a la vuelta arcanista en tromba vil. Si me juega la segunda mula y no me hace ningún bicho grande. Vale, Cariel no es muy buena para mí ahora mismo. Disparo de fuego vil. Yo creo que aquí tirar golpe de caos o hojas de guerra está bien. Tampoco es lo mejor del mundo, pero está bien. Vamos a ello. Y me lo robamos siempre. A ver qué sale. Y tal. Aquí sin duda los artistas prescindibles son brutales. Y puede ser condición de victoria llevar este combo para ganar la partida, ¿vale? Porque él pone mucha mesa, me molesta un montón. La carta en sí misma es muy útil. Me ayuda a limpiar bastante. Y aquí sin duda vamos a tener la calavera. Muy, muy probablemente. En curva. Vale. A ver. En principio estos dos limpiarían. Buah. Es que el uno este me molesta un montón. Ahora mismo. Y el escudo divino. Me molesta todo, básicamente. Curia. Ese escudo divino me molesta muchísimo. Y me está reventando. En resumen. Vale. Eh, mordedura está bien porque hago pop a los... Está brutal. Está brutal. Y aún así no es lo suficiente bueno. Qué desastre. Un poco counteadito estoy en este match, ¿eh? Un poco bastante counteadito estoy. Pierdo el proc de robo de vida, pero bueno. Aquí es que le quito a los dos escudos divinos. Le quito el bichito pequeño. Tromba vil limpia eso. Ya debería hacerla. Tromba vil. Pego esto. Pum. Limpiaría el grande. Es que no puedo hacer esto. Que sería lo ideal. Pero es que si me espero puede que me haga algo peor aún. No lo sé. Aquí se me está tragantando demasiadas cosas. No, voy a hacer la tromba vil. Sí, ya está. Pero no... Desaprovecho muchísimo potencial de mis cartas. Es que ha empezado de arma, o sea... Es la mejor salida para ese deck. Ese deck de salir de arma a no salir de arma... Es una diferencia radical totalmente. Esa carta se la ha quedado de mano inicial. La de la izquierda del todo. No sé qué será. Aquí un azo cular estaría bastante facherito, ¿eh? Esa es la carta que se ha quedado de mano inicial. Un troj. Lolazo. Talnos. Nah, estoy muerto ya. No puedo hacer nada más. Estoy literalmente muerto. F. Lo que hay. O sea... Él ha salido bastante bien con el arma y... Probablemente es de los enfrentamientos más incómodos por lo que hemos dicho de los escudos divinos y todos los bichacos así. Tristofar. ¡Guerrero! Interesante. Este match quería verlo yo. Guerrero piratas. Bueno, pues va a ser pirata. Además lleva la skin de pirata. O sea, no va a ser un guerrero en control. No te equipas la skin esta para jugar guerrero en control. Vale, la furia lidia con bichos suyos. Pero no es la mejor carta posible. Prefiero incluso el de 4 de mana. Prefiero el arma. El arma, ¿veis aquí? Azocular está espectacular. Está muy, muy bien. Además los vamos a poder tener proscritos relativamente fácil. Efectivamente misión. Ninguna sorpresa. Artistas prescindibles. El próximo turno haré muy probablemente Zalnos a tempo. O incluso moneda de hojas. Moneda de hojas probablemente es mejor. Porque ya podría ser mago con Azocular. Aprovechándome el robo de vida. Ahora este arma me ayuda a limpiar este bicho. Sí, vamos a hacer esa moneda ya. Ese Jace. Este Jace y estos artistas va a hacer que las calaveras... A ver, lo ideal sería en turno 6 robar calaveras. Obviamente, a partir de turno 6. Entonces ya la tiramos ahí por la derechita. Fantástico. Pero por la izquierda un poquito pocho, ¿no? Artistas aquí perfectamente sirve para limpiar. Fíjate, 4 de vida. Maravilloso ese Zalnos. Bastante bonito, ¿vale? Estudio Silidari me gusta bastante. Aún así esto es muy superior. Ahora Azocular. Limpiamos. Ya otra cosa. Nos sanamos un poquito. Pero sobre todo el quitarle el minion ya. Además estamos cargando Jace. Aquí el Jace cargadito con los Azoculares. Es espectacular. Va a ser muy probablemente. Aquí hay otro señor. No sé si hacer estudio de Lidari y ya. A ver, esperarse a turno 6 siempre está muy bien. Porque si te sale calavera, maravilloso. Y si no, cualquier otra carta la vas a poder jugar. Y ya estamos viendo que tengo una mano un poco muerta. O sea... Mira, puedo hacer la furia. La furia está bien. Y la trombabil también. Cualquiera de las dos opciones está bien. La idea es que la trombabil gasta más mana. Y eso probablemente sea mejor. Aparte de esto va a upgradearse el próximo turno. La furia. Así que si voy a hacer trombabil. Y ya está. Hacer poder de héroe no es un tic. No es una manía. Es porque como muchas veces está la misión semanal esa de... Usa poderes de héroe. No sé si la tenía. Creo que no. Creo que era gritos de batalla y va a gastar mana. ¿Verdad? Entonces pues bueno. Es por eso literalmente. Vale. Esos dos los puedo limpiar. Fíjate que no gastar el robo de vida también me ha venido bien ahora. Ni el arma ni esto porque le voy a poder limpiar y recuperar mi vida. Y perfecto este turno para limpiar. Y... Y a la vuelta hacer los estudios que es lo que quería. Disparo fuego a Bale. A tempo no lo veo mal en este match. Lo único es que en mi experiencia... Al final prefiere aguantarlo para poder hacer el combo con Kurtrus y cerrar la partida. Y claro, mi experiencia tampoco es que sea muy grande con este deck, ¿vale? Tampoco es que esté diciendo... Puedo no hacer furia, pero sí quiero hacer furia básicamente por el hecho de que recupero más vida, ¿vale? Y en este match la sanación sí es muy relevante. Me apetece mucho hacer disparo fuego a Bale, pero no sé si es lo correcto. Lo voy a hacer. No tengo Kurtrus siquiera en la mano, ¿vale? Lo voy a hacer porque puede ser bastante útil ese bichito ahora mismo. Y... Incluso... Bueno, no. Iba a decir incluso por top deck calavera más adelante. Pero bueno, eso sería mucho más adelante. Esto es doloroso. Quería ser un motivo por el no haber hecho esa carta. Pero bueno, realmente he avanzado muy poco en la misión suya, ¿vale? Y ahora aquí Estudio Silidari. Calavera, por fin. Lástima. Pero bueno, Visión Espectral está bien igualmente. No tan bien, pero... Oh, lo que no está bien en mi mano ahora mismo. Vale. Artistias... Imagínate hablar. Artistas prescindibles... Muy probablemente lo hago a la vuelta. Aquí puedo limpiar eso, pero... Gasto muchísimo. Prefiero esperar un pelín, aunque trague daño. Bueno... Haré artistas... Probablemente haga las otras cartas y cierre con Jace. O la explosión Jace. Pero aquí que no tengo robo... Aquí lo bueno es que la calavera la vamos a poder ir tirando por la derecha, ¿no? Pero ahora que tengo poquito material... Tengo que ser un poquito más optimista. Tengo 26 de vida, que bueno. Tampoco es que sea lo mejor del mundo, pero... A ver, no puedo hacer rocar este turno, al menos. Con artistas prescindibles le limpio toda la mesa. Eso sí que está bien. Pero es que me da igual lo que juego. O sea, se lo voy a limpiar. Mira, lleva doble achuela. Mira, con eso te garantizas que si robas una... Con el proc de misión, muy probablemente tengas la segunda, ¿no? Así es que ni tan mal. Calavera justo al top deck. Hay que hacer calavera al top deck. Señores, o sea... Limpiar está bien, pero hacer esto está incluso mejor. Vale, segundo explosión bravi... Vale. Segunda Ardrachi. Vamos a ver. Poder de héroe. No sé cómo hacer esto. Puedo hacer Jace ya a la vuelta y puede que no esté mal, ¿eh? Doble explosión bravido build. Tengo el aura de involación. No tengo ni idea de qué debería hacer aquí. Creo que esto cara, o esto al 5-3, está bien cualquiera de las dos. Creo que el próximo turno voy a hacer muy probablemente artistas y doble explosión bravido build. Muy probablemente. Así es que sí, voy a hacer daño a la cara que quiero poder matarle tarde o temprano. Y luego ya a la vuelta muy probablemente sí que el Jace. Aquí voy a tragar mucho daño, ¿eh? Pero bueno, la mano no está acompañando del todo. Voy a recuperarme un poquito de vida con la explosión bravido build. Quizá Jace, si me veo muy mal, tengo que hacer Jace. Es posible. Jace, tengo la furia, el arma. Quizá no tendría que haber pegado precisamente por aprovecharme del poder de ataque. Posible. A ver, me encantaría poder hacer la explosión esta. Mira, golpe de caos. Pium, pium. No limpio del todo. Tengo que hacer artistas prescindibles sí o sí, si quiero limpiar mejor. Vale. Artistas prescindibles. Explosión bravido build. Una. Y dos. Además, los artistas van a ser muy buenos para tanquear los cañones. ¡Venganza! Lo hemos limpiado todo. 17 de vida, no tiene minions. No debería morirme nunca. Perfecto. Esos tokens tanqueando, poniendo el pechazo. Muy bien. A ver, estoy un poquito nervioso. Porque además él no tiene bastante mano todavía. Y no estoy cerca de mi zona de confort. No le he hecho apenas daño a su cara. Esto es lo que más me temía. Que tuviese esta carta. Pero bueno. Ha hecho muy buen papa en los artistas, de todos modos. Y por suerte su pirata era de uno de vida. ¡A la aullavísceras! Hostia. Aullavísceras. ¿Tengo que hacer Jace por sanarme? Es posible. Es posible que tenga que hacer Jace ya por sanarme. Es que he perdido muchísima vida, tío. Y me sano más. Bueno, tampoco te creas que me sano tanto, ¿eh? No me sano tanto. Es que me muero. Si tiene Don Manporro me muero. Creo que tengo que hacer ya el Jace. Sí. Pierdo muchísimo potencial del Jace. Pero bueno. Necesito esa sanación. El próximo Bramido Bill. Bien. Prefiero que empiece con eso. Porque ya empiezo a castearlo en mi propio minion. Bien ese orden para que la tromba vaya a la cara. Más tres de ataque. Ahora en el Jace. Me sano. Ahora otros tres en el Jace. Mira, sobrevive con uno de vida. Eso me gusta. Y así pego a la cara. Seis. Ha sido el mejor Jace del mundo. ¡Doble aullavísceras seguidas! ¡Bro! ¡Echa la lotería! O sea, es alucinante. Doble. Es literalmente el mejor arma que le puede salir. Tanto en estándar como en salvaje. Dos veces seguidas. Espectacular. Engulledor. ¡Brel, bl, 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 bl. A ver. Esto lo voy a hacer casi siempre seguro. Probamos otra vez robar. Es que esto habría sido tan brutal poderlo tirar con Jace. Pero no me ha dado tiempo. Voy a hacer alcanista talentoso. Aura de inmolación para asegurarme limpiar eso. Este engulledor vil. Me quedan tres hechizos viles. Venga, así voy a hacer ya al arcanista talentoso. Y me aseguro que eso muere. Que es un desperdicio también gigante hacer este combo. Pero bueno. Para limpiar al tonto este. Pero es lo que hay. Tromba vil. Que la voy a aguantar para limpiar si es que lo necesito. ¡Hombre! ¡Por fin! Un arma de uno de ataque, hijo mío. No, estoy a diez de vida. O sea, manporro ya me mata. Es que, hermano. O sea. Con ese arma me ha bajado una cantidad de daño. Inconmensurable. Juega. Obviamente. ¿Cómo no lo iba a tener? Pues nada. Por supuesto, jugando más cartas de las necesarias. No vaya a ser el que no pueda hacer BM. No haga BM. No, no, no. Es lo que hay. La dura vida, chavales. Vale. Nueva partida. En principio, última partida. Y es cazador. Y cazador es lo que os decía. Este es el tipo de match que a mí me gusta. Que yo veo interesante. Estoy mirando que el win rate de mano inicial del engullidor vil. No es muy alto, que digamos. A ver. ¿Qué me dicen contra Hunter en concreto? Aunque me falta muestra a casco porro. Pero bueno. Sí, efectivamente. El engullidor vil de mano inicial. No suele salir bien. En cambio, el Kurtrus. Sí. Pero contra Hunter. Es que me falta muestra. Es que falta muestra a casco porro, tío. No haya pena, eh. Nada. Me lo voy a quitar todo. Golpe de caos. Arma. Sigue siendo ideal. Vale. Magos sangrientos, zarnos con explosión bramido vil. Está muy sabroso. Este sigilo de prontitud turn 1-1 está también muy bien. A ver si ha quedado 3 de 4 cartas de mano inicial. Me da miedo eso. Aunque explosión bramido vil con zarnos. Precioso. Bonito. Aquí disparo fuego vil 100% en la juego a tiempo. Vale. Puede ser relevante ahora mismo. Magia. Vale. El tro. Puedo matar al tro ya. Vale. Definitivamente con el arma descontada lo mato ya. Y me ahorro que lo buffe y que saque copia gratis, ¿vale? Que haber matado al otro también está bien porque tiene la vida mejorada. Pero bueno. ¿A qué problemas son los buffos? Es lo que más me molesta con diferencia. Vale. Genial. Buah. Aquí Zal nos va a hacer un papelón. Aquí Zal nos hace un papelón impresionante. Porque me va a sanar muchísima vida. ¿Qué es mejor? A ver. Tengo que pegar sí o sí al 5-3. Incluso podría gridear un poco. Lo que no sé si está bien. Al fin y al cabo esto me sana. Dos. Pego. Esto me sana... Dos, cuatro, seis. Y además el próximo turno quiere hacer engulledor vil. Vale, venga. Tengo que hacer esto sí o sí, ¿verdad? O sea, es esto. Vengo primero porque así me sana uno más. Dos, una seis. Maravilloso. Bastante buena mano contra este deck. Yo lo que os digo, o sea, le vas limpiando muy eficientemente los birros de early game sanándote. O sea, a Sol Hunter le duele un montón. Y como también apenas juega el birro, el tema del de embestir también a veces se le atraganta. Por eso mismo. La galletita. Hora de inmolación. Kurtrus. Interesante. Aquí... Yo creo que hay que hacer engulledor siempre. Esta carta se la había quedado de mano inicial. No sé qué será. Aquí este golpe de caos no es especialmente útil ahora mismo. No me sirve de nada. Puede que más adelante con el... Puede que más adelante con el arma sea más útil. Disparo penetrante. Vale. Ahora ya dejarme mi minion vivo puede ser problema por el tema de... Miratrón Babil. Tres y tres. A ver. Aquí hay varias cosas que hacer. Hora de inmolación puede lidiar con eso. Yo creo que como no voy a aprovechar en general el mana, golpe de caos ahora mismo está bien. Haz ocular. Maravilloso. Haz ocular. Además, ahora lo tengo proscrito. Me sano más. El problema es el embestir. Pero bueno. Creo que me voy a arriesgar. Creo que merece la pena. Y disparo fuego vil aquí a tempo. Lo veo bien. Es un hunter. La tromba vil sí que no la veo bien a tempo. Aunque haga más daño de lo habitual. Gracias a que tenga el falnos. Próximo turno. Kurtrus. Los bichitos 4-4. O más de ataque. O más ataque incluso si sobrevive la disparo fuego vil. Él si tiene el embestir le va a pegar al falnos. Porque me hace más daño a face. Es un imán eso. Ahora mismo el falnos. Vale. Eso me da bastante igual. Y si sobrevive la disparo fuego vil ahora mismo. Me pillo un montón de poderes de héroe. Fijos que bueno aquí el Kurtrus. Es que no tiene sentido. Primero poder de héroe. Que me cuesta cero. Y cuando cambia el héroe. ¡Qué épico, joder! ¡He renunciado a todo! ¡Qué has sacrificado tú! Poder de héroe. Pego. Poder de héroe. Pego. Poder de héroe. ¡7 de ataque! Es que la disparo fuego vil con Kurtrus está espectacular. Es una carta que va a derrotar en la próxima expansión. Eso sí. Así es que lo P quizá de esta sinergia se acabará. Pero... ¡Buah! Cositas, ¿eh? Está a 15 de vida. Yo a 31. Esto es lo que os comentaba. De que contra Hunter se siente muy abusivo a veces. De hecho ya el viejo Hunter... El viejo... Demon Hunter. Con misión. Pasaba también esto. Así es que bueno. Si no os gustan los Hunter. Aquí lo tenéis. El mazo para contearlo. Por decirlo de alguna manera. Así es que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. No voy a jugar más partiditas. Yo creo que está bien así. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, gente. ¿Recomiendo este mazo? Sí. Si te gusta Demon Hunter lo recomiendo. Todos los crafteos son muy seguros. Excepto los dos artistas prescindibles que... Van a derrotar en la siguiente expansión. Pero es muy buena carta, ¿vale? Y si vais a jugar mucho el mazo... Os renta craftearlo. Si no, pues ya sabéis. Os quitáis los dos artistas. Las dos disparos fuego vil. Aunque la disparo fuego vil... Ya hemos visto en esta partida que tampoco está mal, ¿eh? Mantenerla. Así que podéis mantenerla si queréis. Aunque no es lo óptimo. Y meter segundo sigilo de prontitud. Más motor de robo como visión espectral y cosas así. Y para adelante, ¿vale? Así es que nada, gente. Eso es todo. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Esta tarde estaré en directo en Twitch, por supuesto. Así es que os animo a que os paséis. Y nada, cuidad mucho. Un abrazo muy grande. Hasta otra, gente. ¡Tu mundo está condenado! ¡Condenado! ¡Condenado! ¡Gracias! Gracias por ver el video.